fx3 es una bocina de 30 watts 115 db con tres sonidos se escucha muy muy fuerte está muy muy buena y bueno les muestro apretando una vez apretando dos veces apretando tres veces les puedo asegurar que se escucha muy fuerte y usándolo en la calle no van a pasar desapercibidos está muy bien construida tiene excelentes materiales y bueno gracias